Yo inicié la semana pasada un mensaje que titulé decisiones, yo escribo y escribo y escribo y escribo, pero me di cuenta que tenía que añadirle cosas y por el beneficio de los que no escucharon, yo voy a decir algunas cositas que dije la semana pasada y no voy a poder terminar hoy tampoco, esto me lleva como dos, tres domingos más. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 8 El apóstol Juan claro en lo que está señalando y por el Espíritu de Dios comienza a hablar A los que en este momento le escuchaban pero queda escrito para la posteridad y hoy le corresponde a usted y me corresponde a mí escuchar esas palabras Leo primero en Reina Valera, versión Reina Valera, me encanta, dice así, mirad por vosotros mismos, miren por ustedes mismos Pareciera que como que esto no cambia, que primero antes de mirarnos nosotros estamos viendo que es lo que pasa en la casa de al lado En mi pueblo le dicen vida ajena Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo Para que no pierdas el fruto del trabajo que has hecho Sino que recibáis el galardón completo Sino que recibas el galardón completo Me encantan las escrituras Y le estaba diciendo a unas amigas hace un ratito antes de empezar el culto Que yo he leído estas cosas Por muchos años Pero últimamente a partir de lo que fue el tiempo de intimidad con Dios Que lo cogí en serio Como que las escrituras comienzan a ampliarse Y me doy cuenta que casi todo O por no decir todo Gira o al final Queda señalando el concepto de la eternidad Estoy trabajando en un mensaje que me tiene Que me tiene también tropezadito Y que tiene que ver con la unidad Porque estamos faltos de unidad Falto de unidad en la familia La familia peleándose Falto de unidad en la iglesia Los cristianos peleándonos Falto de unidad en la nación La nación entera en pelea Viviendo el tiempo del señalamiento Cuando ese dedo que hace así Primero debiera hacer así El tiempo de las Ya lo llamo el tiempo de la descalificación Quítate tú para ponerme yo Tengan cuidado Dice el apóstol Juan Pero me encanta mucho más lo que dice Nueva traducción viviente Dice tengan cuidado de no perder Lo que hemos logrado con tanto trabajo Sean diligentes Para que reciban una recompensa completa Sean diligentes para que reciban Una recompensa completa Y como decía este concepto de unidad Que pareciera que no tiene que ver nada Con eternidad Al final cuando tú te quedas estudiando Ese capítulo 7 del libro de Juan Te das cuenta que apunta exactamente Al final A la eternidad ¿De qué sirve que estemos aquí Nadar tanto y nadar tanto y nadar tanto? Para que después quedara tirado por ahí en la orilla Eso fue lo que dijo Pablo a Timoteo A su discípulo A su hijo amado en la fe Le decía Timoteo Ten cuidado de ti mismo Es que cuando tú Te eres sincero Y te ves a sí mismo Internamente Yo no sé Pero las veces Que me ha tocado Me asusto ¿Por qué me asusto? Porque yo soy capaz De cualquier locura Y cualquier barbaridad De hecho He cometido Errores Y equivocaciones Terrible Que usted no se le imagina Por eso Pablo Le está diciendo a Timoteo Hey Timoteo Sabes que hijo mío Ten cuidado De ti mismo Mire Y segundo Le señala Y de la doctrina Primero De ti Dejemos estar señalando Tanto a otro Y miremos Y examinemos nosotros primero Cómo estamos Cómo andamos Entonces Juan era un anciano Que miraba hacia atrás En relación al tiempo Hacia atrás En relación al tiempo Y casi a la edad de 100 años Escribe esto Esto que acabo de decir Ten cuidado De ti mismo Estas palabras De Juan Expresan Sabiduría Definitivamente Sabiduría Sabiduría Una sabiduría Que es obtenida En gran parte De sus antepasados Por eso yo digo Que a mí Siempre me ha gustado Andar con adultos Para no decir viejos Los adultos Son un caudal De sabiduría Impresionante Impresionante Y no se trata Del adulto Que tiene cuatro doctorados No sé cuántas maestrías No, 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 no Hasta el adulto Más Más metido Por allá En hacer Tiene Hay sabiduría En ello No hay puntada Sin dedal Coja esta No hay puntada Sin dedal Y como decía La tatarabuela La tatarabuela De Iris No dejes camino Por veredas Allá hay sabiduría Sabiduría Que viene Del mismo trono De la gracia Y todas las mamás Que están ahí Pueden tomarle Una foto Y llévesela Y medite usted En eso Porque solamente Estoy dando Un resumé De lo que pasó La semana pasada Estas personas Como yo dije Yo las llamo Embajadores Embajadores De sabiduría Las palabras Del abuelo Y de la abuela Que marcaban El camino A sus familias Estas personas Hacían Decían Y enseñaban ¿Sabe? Para entrar A la historia Con conocimiento No fueron A la escuela No adquirieron Títulos universitarios Pero estos sabios Veteranos Desarrollan Atributos Que son comunes Ejemplo Focalizan Localizan De manera Instintiva El meollo Del asunto El meollo Del conflicto Del problema No andaban Con enredo No daban Vuelta Para la cosa Aquí El conflicto Es este Punto Vamos a arreglarlo Es sabiduría Conocimiento Ellos decían Mucho Con pocas Palabras Las palabras Que usaban Tenían Peso Su aparente Escasa Comunicación Tiene un peso Mayor Que las mismas Palabras Dichas Por otros Por lo tanto A la luz Del razonamiento Del apóstol Juan Yo dije Inicie Diciendo Examinemos Lo que nos está Señalando Y diciendo El mismo No pierdas Tu herencia ¿A cuánto Les encanta Recibir herencia? Mira señor La hipocresía Nadie dice A mi si me encanta La herencia A usted le gusta La herencia A mi también De hecho Mi papá Murió hace Un mes Un año Y sencillo Verdad Y me dejó Una cosita Por ahí Herencia Herencia Mirad Por vosotros Mismos Juan nos llama A prestar Atención A examinarnos ¿Cuál es el valor De esto hermanos? Yo le pregunto A usted Y usted Contéste a usted Mismo ¿Cuál es el valor De estas palabras? ¿Tendrán Peso? ¿Tendrá peso Esta solicitud? Mirad por ustedes Mismos ¿Tendrá peso Esta solicitud? ¿Cuánto vale Esta solicitud? ¿Habrá forma De medirla? ¿Habrá dinero Que pueda pagar Esto? Se nota Y es evidente El carácter De urgencia Con que Pablo Perdón que Juan Está señalando esto Por eso Lo que Él está señalando No podemos tomarlo A la ligera Y necesitamos Aún Repetirlo Y repetirlo Porque en la repetición Hay formación Yo creo Firmemente Que sería Súper fatal Muy fatal Si perdemos Las cosas Por las cuales Tanto hemos luchado Sería horrible Esto Por lo Que tanto Hemos trabajado Di el ejemplo Del granjero Di el ejemplo Del señor Que estuvo Sembrando maíz Allá en un predio Primero Viro a la tierra Una vez Y yo viendo Observando el asunto Dice no En 15 días Tengo que mirarla Otra vez Mirarla otra vez Después comenzó A sembrar Después vino El tiempo La fumigación Después vino El tiempo De ponerle ¿Cómo se llama? Urea Y es un proceso Pero un proceso Para que termine ¿Cómo? ¿Cuál es el resultado Y el reducto De esto que está De este gran trabajo? Se perdió pues Por alguna tontería Porque no visualicé No fui consciente De mi responsabilidad Hablé mucho de esto Señores Y decía Que el cristianismo No es una carrera De velocidad Decía que el cristianismo Es una carrera De fondo En el primer servicio No estaba la persona Pero en el segundo Sí Y le dije Por favor Explíqueme A una fondita Explíqueme Qué diferencia hay Entre Entre una carrera De velocidad Y una carrera De fondo Y se demoró Como 10-15 minutos Haciéndolo Porque hay Tanta riqueza En esto En conocer La diferencia Entre una carrera De velocidad Y una carrera De fondo De allí La importancia De Cómo Sí Cómo inicio La carrera Sí Es importante Pero mucho más importante Es cómo La terminamos Cómo La terminamos Ojo Cómo Lo hacemos Y escuche esto Y grábeselo Y se puede apuntarlo Mucho mejor Muy importante Cómo Lo hacemos Esa decisión Que usted tome Cómo Lo hacemos Ese cómo Lo hacemos Quedará Determinado Por lo que Decimos Nosotros Por lo que Decimos Por lo que Hablamos Como que Lo enredé ¿Verdad? Se lo voy a aclarar Cómo Lo hacemos Quedará Determinado Por las Decisiones Que tomemos Cómo Vamos a Hacer Las cosas Eso lo va A determinar Nuestras Decisiones El resultado De nuestras Decisiones Serán Acordes A Cómo Lo Decidimos Siempre Lo he dicho Y voy a decirlo De nuevo Porque cuando digo Esto Lo primero Que se me viene Es la mente El día Que allá En la cárcel Renacer Frente a Un hombre Que acaba De asesinar A su esposa Me está diciendo No sé ¿Por qué? Le puse Veinticinco Puñaladas Si yo la amaba Explíqueme Llorando Me decía Le puse Veinticinco Puñaladas La asesiné Pastor Pero no sé Porque yo la amaba Son las decisiones Son las decisiones Las que al final Van a determinar Mi accionar Entonces lo importante Es Cómo Inicia Esto Y cómo Estamos tutelando El proceso Cómo lo hacemos Quedará determinado Por las decisiones Que tomemos Que por lo general Escuchen esto Se forman Mediante patrones Que desarrollamos Durante el camino Patrones Cultura Que hemos desarrollado Porque hay culturas Personales Hay culturas De familia Por ejemplo Yo conozco Alguna familia Que ahí Todo el mundo Miente Es una cultura La mentira La mentira Y dije Y martillé Y aseguré De allí La importancia De Con quién camino Quién es mi partner Con quién parqueo Para hablarlo En 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 mal panameño Porque dicen En buen panameño Eso no es bueno Con quién parqueo Con quién camino Quién es mi compañero En el camino Qué es lo que estoy Escuchando Y anoche Una de las preguntas Que hubo aquí A desarrollar En el concurso De oratoria Era precisamente El efecto De las redes sociales En la juventud Que ellos mismos Se autoanalizaran Y yo me quedaba No puede ser esto Por eso Doy gracias a Dios Que decidí Venir Decidí Venir A aprender De estos niños De estos jóvenes Con quién Ando Con quién Camino Dónde voy Dónde me meto ¿Sabe por qué? Y escúchelo Y escúchelo Muy bien Porque esto Moldea cultura Esto hace cultura Esto hace cultura Esto Determina Decisiones Por eso Yo digo Y lo repito Y aunque parezca Como un acto De chauminismo De parte mía No, no, no lo es Yo no quiero andar Con nadie Que no añada Valor a mi vida Y si alguien Que no añade Valor a mi vida Viene Yo lo chifeo No haga excepción De personas Pastor Mentira No lo chifeo Lo aconsejo Y le digo Hey brother Tranquilo Tú por allá Yo por acá Tiempos Tiempos duros Y difíciles Pero tiempos decisivos Estamos viviendo Tiempos muy difíciles Bueno Dice que Todos los tiempos Son iguales Bueno Definitivamente Que sí Pero Tenemos que tomar Decisiones Yo veo que Lo que mis nietos Se están enfrentando No es igual A lo que yo me enfrenté Porque ahora Ellos manejan Algo que se llama Tablet Mi nietecito Está ahí Está oyendo Tablet Celular Jeje ¿Sabes qué Mi querida licenciada? Pero yo estaba allá Allá metido En los higües pedazos Sí Con un palo Metido entre las piernas Que ese era el caballo Ese era el juguete Ese era el juguete Esa era nuestra diversión El trompo Lo más bárbaro que hacíamos Mi querido doctor Yo no sé Allá en la tierra suya En el karate Jugando trompo Más a la olla Era lo peor que hacíamos Cuidado Que se van a abrir Con la punta del trompo ¿Usted jugaba trompo? Paisano ¿Sí? ¿Ya? Lo hacíamos nosotros mismos De guasimo ¿Se acuerda ¿Se acuerda Las carretas Que hacíamos Con pepa de ceibo? Doble tracción Tenían Pero esa era nuestra diversión Mi nieto No Olvídese de eso Entonces Están enfrentando Situaciones Completamente diferentes Aquí entonces Yo traje unos ejemplos Y señalaba Y decía que Después de haber gobernado Israel por más de 40 años El rey Salomón La sabiduría de ese hombre Deja el trono Y le sucede a su hijo Roboán 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 Primera de Reyes Capítulo 12 En adelante Encontrar la historia Un líder Roboán Una persona Que llega al reinado Joven Pero que no entendió El concepto Del liderazgo eficaz Papá Usted es un líder Porque solamente Pensamos el líder El que dirige la nación No, 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 no O el que dirige el ministerio No, no, no Ni que dirige la iglesia No, no, no No, la empresa No, usted es líder En su casa Y el líder El líder eficaz Por lo general Tiene más El liderazgo eficaz Tiene que ver más Con el carácter Que con lo que hace Con el carácter Mucho más Que con lo que hace Él al final Decidió Él decidió No escuchar El consejo De los ancianos Los que habían aconsejado A su papá Y que lo habían llevado A ser el rey Salomón El poderoso rey Salomón Y se rieron Y me imagino Yo esa suposición mía Ah, cuando era príncipe Ah, yo cuando sea el rey Yo no lo voy a Yo no voy a permitir Más de cuatro cosas Y se reunió Con sus partners Con su gallada Con sus amigos ¿Verdad? Y vamos para aquí Y vamos para allá Y mire lo que dice En el versículo 10 De ese capítulo Del libro de Reyes 10 y 11 Dice Los jóvenes contestaron O sea, sus compañeros Sus mismos ¿Verdad? Compañeros Y así deberías responder A esos que te quejan Todos Y que quieren una carga Más liviana Mi dedo Meñique Dijo él Es más grueso Que la cintura De mi padre Es cierto que mi padre Les impuso cargas pesadas Pero yo les haré Aún más pesadas Mi padre Los golpeaba con látigo Pero yo Los azotaré Con escorpiones Ahí tiene Ahí está He dicho y dije En mis tiempos Nos quedábamos Con una licenciatura Ahora no Ahora los chicos Tienen que tener doctorado Y no sé cuántas maestrías Y eso ha sucedido En mi casa Con mis hijas Pero de 10 a 10 A mis hijas Un día Pueden tener Mucho más título Que yo Pero lo que jamás Podrán tener Es la experiencia De vida Que yo tengo Eso hace la diferencia Parece ser Que el viejo Tiene algo que decir Bueno ¿Verdad? Roboán Hace caso Al consejo A sus parnes Pero el final Fue trágico El reino Que su padre Construyó 12 tribus 10 se fueron Al piso Por la imprudencia Y por la falta De sensatez Y sabiduría Una mala decisión Le costó muy caro Para el resto De su vida Por eso Los asesores Hay que saber Que tomarlos también Poder escucharlo Y poder entender Que algunas veces Los asesores Te van a decir No, por ahí no Imagino Imagino que En un momento Cuando era príncipe Festejó Y se rieron Y disfrutaron Es muy posible Que los pensamientos Vanos Se acumulaban En la cabeza De ese muchacho Roboán Pensando Mantuve la paz Mientras era príncipe Sin embargo El día que sea rey No escucharé A estos ancianos Como príncipe Tuvo en poco La sabiduría Y los consejos De los ancianos Del reino Y escuchen esto No se dio cuenta Que el reloj Marcaba las horas Y los minutos Escuchen esto No se dio cuenta Que el reloj Avanzaba Marcaba horas Y minutos Y que un día De ser serio Iba al piso Perdón De ser necios Ese día Se daría cuenta Que creyendo Ser sabio Se convirtió En un Necio Y como dije Lo digo Como dijo Ernesto Guevara Che Guevara A la hora De los hornos Porque viene Un día Viene La hora En que usted Y yo Verdad Tendremos que dar cuenta Y muchos Dicen Y señalan Por ahí Que aquí Vamos a pagarlo En vida Pagamos todo No No, no, no Porque lo más grande Del ser humano Lo vamos a atender Y después No voy a adelantarme Mucho a esta parte Porque después Se los voy a A aclarar Mucho más Con un ejemplo Que trajemos acá Hay un momento La hora De la verdad El minuto Decisivo De la vida Llega Y le llegó A Roboán Pero ¿sabe qué? Le faltó Patrón Le faltó Carácter Le faltó El carácter Necesario Para lograr Ejecutar Con sano Juicio Porque la hora Llega La hora Llega Todos tenemos Momentos Decisivos En la vida Y digo yo Que estos momentos Son como exámenes Exámenes A los cuales Nosotros Tenemos que Exponernos Donde se nos Se nos permite Copiarnos A el único examen Donde se permite Copiarse Y digo ¿Por qué copiarse? Porque es el único Examen Donde se nos permite Buscar asesoría Y preguntarles A otros Ir Al mejor Asesor El Espíritu Santo Es importante Tener esto Claro Es como exámenes Ignoramos Que pasamos Por alto Que la nota Final Del examen Nos la darán Al final De nuestra historia La nota Final Del examen De la vida Nos la van a dar Al final De nuestra historia Pasamos O fracasamos Ahí no hay rehabilitación El segundo ejemplo Que puse Fue La importancia Del desarrollo De una costumbre O crear Una buena cultura Llámese Personal Llámese Familia Llámese Nación Los hijos De Israel Dice un Texto bíblico No habían Desarrollado La costumbre La cultura Del estudio De la palabra De Dios No habían Desarrollado La cultura Del estudio De la palabra De Dios La cultura La costumbre A mí me dijeron Mucho tiempo Que este libro Ponía loco A la gente Y yo prefería Entonces tomar Los libros ¿Verdad? Y el consejo De Carlos Marx De Engel De Hegel De Fuerbach Y de toda Esta gente Para después Darme cuenta Que aquellos Si vuelven Locos a uno Y que si hay Algo Que pone cuerdo Al ser humano Es este libro Él Me libró A mí De la esclavitud En que vivía Como te libró A ti también Y al pueblo De Israel Hoy Muchos Dicen Y señalan Después de pandemia Sobre todo Ah si Dios Es bueno Y misericordioso Y viven Bajo esa premisa Y se quedaron Con esa premisa Y ya han hecho Cultura De esa premisa Dios es bueno Y misericordioso Si es verdad Pero también dice No dejando De congregarse Como algunos Tienen por costumbre Pero ellos Decidieron Quedarse en casa Nada va a cambiar Si no hay estudio Y aunque usted No lo crea Algo Algo Aprendemos Cuando venimos A los pies Del Señor Me encanta Lo que dijo En un momento Alberto Einstein Y lo he dicho Y lo seguiré diciendo Por mucho tiempo Porque es una gran verdad Todo aquello Que el hombre Ignora No existe Para él Todo aquello Que el hombre Ignora No existe Para él Por eso El universo De cada uno Se resume Al tamaño De su saber El universo Suyo El universo Mío Cada vez Que yo leo Esto Ay Dios Mío Yo me pongo A pensar Si yo Me hubiese Quedado Si mi papá No hubiese Tenido La visión Que tenía Y no hubiese Me quedado Allá Ay que sería De mí Señor La mañana Y no lo señalo Como crítica Créame que no Porque son decisiones De cada uno Y cada uno decide Cómo hacerlo Solamente lo pongo Como un ejemplo Esta mañana Observé A través de Alguien Me envió Por ahí Lo que envía La gente Por las redes La amanecía Allá en Guararé Sellaron Muchos sellaron El festival de Guararé Amaneciendo Está bien Sé decisión Y le aseguro Que si yo No hubiese entendido O mis decisiones Hubieran sido Contrarias A las que tengo hoy Yo hubiese sido Uno de los que hubiera Amanecido allá Pero déjeme decirle No hubiera Amanecido ¿Cuerdos? A lo mejor Hubiera A esta hora Y fuera Para la casa Que yo Si soy Hombre Sabe Haga lo que Quiera Y ir Mirándome Diciendo Que bárbaro A donde vamos A llegar Con esto La importancia Del desarrollo De una cultura Sin embargo Esos procesos Conductuales En ese proceso Conductual No nos percatamos Que hemos establecido Un patrón de conducta Hemos establecido Un patrón de conducta No se percataron Que la decisión Que un día tomaron Los ha perseguido Toda la vida Nos persigue Toda la vida Esos patrones De conducta Que desarrollamos Nos persiguen Toda la vida Otro ejemplo Rapidito Que es el resultado De una mala cultura ¿Se acuerdan ustedes Lo que pasó Con los doce espías Que enviaron A la tierra de Canán ¿Se acuerdan de eso? ¿Para qué Los mandaron? ¿A qué? ¿A qué los mandaron? A expiar La tierra La tierra La tierra Que Dios Había apartado Para ellos Porque no era Cualquier tierra Era la que Dios Había apartado Para ellos Ellos regresan Con informes Como todos sabemos Negativos Llenos de quejas Y lo terrible De esto Es que la asamblea Los siguió El grupo Los demás Los siguieron a ellos Pero esta vez Esa democracia Les costó muy caro Nunca entraron A la tierra Y vagaron Por el desierto Toda la vida Ellos Y las generaciones Que venían Miren la irresponsabilidad ¿Por qué? Detrás de una cultura Que decidieron En cuestiones de minutos Perdieron todo Y aunque Dios Le había prometido Esa tierra Nunca Verdad Ese grupo Nunca Nunca Le pasó como A Roboán Lo que papá Hizo Se fue al piso Por eso bien Dicen por ahí Que hay riqueza Que alguien hace Pero viene una generación Dice Que levanta un poquito Pero viene otra generación Que se Desbarata todo Sumamente importante Lo que voy a decir Lo que usted y yo Hacemos En forma Unilateral Lo que usted y yo Hacemos Hacemos En forma Unilateral O personal Siempre Tendrá Efectos colectivos ¿Por qué? Lo que usted Papá Mamá Abuelo Ciudadano Lo que nosotros Decidamos Hacer Personalmente ¿Verdad? Bueno Ahórcate tú Pues ponte la soga Y ahórcate pues No, no, no Lo que usted y yo Decidamos Hacer Siempre Tendrá Efectos Colaterales Porque si Decidiste Hacer tú La pregunta es ¿Qué dejaste Atrás? Fuérfano Pero si fuera Fuérfano Con plata Está bien Pero le deja Una deuda De un millón De dólares Un mil cien mil dólares ¿Qué le parece? Siempre Tendrá Efectos Colaterales Entonces Miramos Las cosas Que nosotros Hacemos ¿Sabe que hay Hay un poder En las decisiones Tremendas? Miren lo que dice Proverbios Proverbios 21 29 El malvado Es inflexible En sus decisiones El justo Examina Su propia Conciencia Wow Ojo Con nuestras decisiones Porque nos podemos Convertir En entes Malvados Me encanta Como dice Nueva traducción Viviente Es ese mismo Capítulo Ese mismo Versículo Dice El perverso Finge Para salir Del apuro O sea Mentiras El perverso Finge Para salir Del apuro Pero el honrado Piensa Antes De actuar Y me hice Una pregunta ¿Está usted Consciente Del potencial Que hay detrás De sus decisiones? ¿Es usted Consciente Lo que hay Detrás De sus decisiones? Porque esa decisión Puede ser utilizada Para bien O para mal Para alcanzar El éxito O para el fracaso Es que las decisiones Que tomamos Tienen el poder Para destruirnos O para levantarnos Grandes y chicos Tenemos el poder Decidir Lo que vamos a hacer O con quienes vamos A caminar Con quienes vamos A ir Con quienes vamos A hacer las cosas Todos podemos decidir Con quien nos vamos A relacionar En que nos vamos A enfocar Hacia donde Nos vamos a dirigir El gran edigma Dilema ¿Cuál es? El gran dilema ¿Cuál es? La falta De identidad Y la falta De propósitos La falta De identidad El saber Quienes somos En Cristo Jesús Mis decisiones Si soy de verdad Hijo de Dios Estarán O serán contestes Con lo que dice Y señala Su palabra De lo contrario Actuaré En forma Muy personal Y déjeme decirle Esta carne No es buena Consejera Esta carne Tiene que ser Sojuzgada En nuestra vida Debemos tomar Decisiones Que nos acerquen A los sueños Que Jesús tiene Y tenía Destinado Para cada uno En su otro Porque usted Está aquí Vivo todavía Porque Dios Tiene propósitos Con usted Aunque usted No lo sepa Conmigo Si con usted Conmigo Si con usted De donde esté Todavía hay propósitos Eternos Con usted Hay un propósito Esperando Por usted Pero la decisión Corresponde A cada uno A nivel personal Entonces Lo que yo requiero Es Sabiduría E inteligencia Para hacer las cosas ¿Por qué razón? Y aquí viene El meollo De este asunto ¿Por qué razón? Escúchelo Grábeselo Escríbalo Frente al espejo Que usted se mira Todos los días Ignorar El diseño Original Ignorar El diseño Original Es sinónimo De conflicto Seguro Escucha esto O Ay Dios mío Tú sabrás Por qué lo dices Olvidar El diseño Original Y cuál Y cuál es El diseño Original Por eso El mundo Anda Paz Para arriba Y está En intensivos Por eso La sociedad Anda En intensivos Porque hemos Trastocado El diseño Original Sencillo Y usted lo sabe Y tú ves Los hombres Queriendo ser Mujer Y la mujer Queriendo ser Hombre Por eso Cuando miramos A nuestras esposas Esa que Nos acompañó Por 40 50 60 años ¿Verdad? Y que la vimos ¿Verdad? Mi esposa me presentó En estos días Una foto de ella Cuando bailaba ¿Verdad? Típico ¿Verdad? Y yo la tengo ahora Le dije Esta foto Yo no quiero borrarla Porque eres tan linda Eres tan bonita Eres tan hermosa ¿Verdad? ¡Wow! Que guau Y paso mirando Yo ¡Wow! ¿Cómo te fijaste En mí tan feo? ¡Wow! ¿Ok? ¡Ah! Ahora se me ocurre La brillante idea De decidir Que ahora sea Como aquella Y ya No la veo Como es Y al Verla de esa forma Entonces Vamos a cambiarla ¿Verdad? Claro que te van A dejar limpio Te van a quitar Todo viejo Entonces Le estamos echando La culpa Al cambio climático Le estamos echando La culpa ¿Verdad? Al conflicto Económico De los pueblos Le estamos echando El cumplo A ver como arreglamos A la guerra De Ucrania Y Israel Y Líbano Y compañía limitada Sin darnos cuenta Que los culpables Somos cada uno De nosotros Y cuando yo regrese A esta serie Yo voy a presentarles La decisión De un varón De un varón Que observó Todo Lo que está Aconteciendo Y que Aún Al ver Lo que está Aconteciendo Y viendo Que los perversos Y los malos Les va bien Y los que se roban Los dineros Del Estado De la plata Suya Y mía Van tranquilos No hay No hay tribunales Para ellos Y pase Lo que acaba De pasar En la honorable ¿Cómo se llama eso? Asamblea Cuando En un acto De iniciativa Legislativa Le cortan La yugular A algo Que es Inexplicable ¿Cómo es posible Que Quitemos Exoneremos Empresas Corruptas Y con fuerza Y ya 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 Que han sido Y han sido Condenadas Y no solamente Han sido Condenadas Sino que ellos Han aceptado Que si Estuvieron En acto De corrupción Al punto De que han hecho Acuerdos De pena ¿Qué más? Estos Sabios Se le ocurre Vetar O cortar En primer debate Esa ley Que evitaba Que esas empresas Siguieran contratando Con el Estado Y hay un hombre Que se llama Asaf Que se da cuenta De lo que Está sucediendo Y que Él Acá Dentro De sí Mismo Aún Quiere Ser Parte De esto Porque No puede Ser Hermano Juega Vivo Aquí Hermano Está todo Mundo Boñando En plata Y yo Tragándome ¿Verdad? No puedo Ni pagar La luz Llega un momento Donde Asaf Es consciente Para entender Que cuando O mejor dicho Cuando Una verdadera Regeneración O cambio De transformación Sucede Es por lo que Él Señala Precisamente En el texto Bíblico Cuando dice Cuando entré Al santuario Cuando fui A la presencia De Dios Cuando entré A la presencia De Dios Pude entender Que estos No se van A reír Para siempre Y que yo No tengo Que seguir Ese tipo De patrones Y le voy A pedir Que si Tiene su Biblia Con usted Luego De entrar En el santuario Dice El lugar De revelación El lugar De encuentro El lugar De presencia De Dios Ahí logra Entender El diseño Que Dios Tiene Para usted Y para mí Y para todos Los que han creído En él Por eso Olvidar El diseño Original Hermano Es pérdida Absoluta A nivel Personal Y a nivel Grupal También Olvidar Lo que dice Su palabra Y usted Día pero Que yo no sé Pero entonces Vaya al lugar Donde enseñan La palabra Si usted Para tener Una maestría Va a la universidad Hace un tremendo Esfuerzo Y paga dinero Y si es un doctorado Mucho más ¿Por qué no ir A la escuela Donde se enseña La palabra De Dios Completamente Gratis Recuerda esto Que la nota Del examen No la darán En el final De la historia Personal No se trata De religión No se trata De nada De estas cosas Se trata De una vivencia De no andar ¿Verdad? Viviendo Viviendo Cosas falsas ¿Tiene su Biblia En sus manos? Mire esto Y le voy a pedir Y le voy a solicitar Que cada vez Que yo voy leyendo esto Si esto Le toca a usted En su vida Y usted dice Yo tengo que Esto está añadiendo Valor a mi vida Y tengo que corregir esto Y tengo que avanzar En esto Usted se va poniendo De pie ¿Qué le está diciendo El texto bíblico? Si lo está retando A usted A este ajuste A hacer Ese proceso De regeneración Dice Que dije Proverbios ¿No? No dije ¿Cuál? Oh Salomón Hablando Proverbios Capítulo 2 Proverbios Capítulo 2 Y versículo 3 Proverbios Capítulo 2 Y capítulo 3 Los dos Si esto le toca A usted Dice Oh Me está hablando A mí esto Esto es lo que Yo necesito Esto es lo que Yo quiero Estoy en proceso De cambio Para llegar A la transformación Porque el examen Estoy frente Al examen Estoy frente Al examen Lo apruebo Lo repruebo Al final Al final De la historia Se presentará El examen Perdón Se presentará Y te darán La nota Si fracasaste O fracasaste Dice así Capítulo 2 Hijo mío Mira quien Hijo mío Presta atención A lo que digo Y atesora Mis mandatos Afirma Tus oídos A la sabiduría Afina Tus oídos A la sabiduría Y concéntrate En el entendimiento Clama Por inteligencia Habrá alguien Que tenga que Clamar por inteligencia Aquí Si alguien Tiene que Clamar por inteligencia Aquí parece de pie Yo estoy de pie Hace rato Clama por inteligencia Y pide Entendimiento Pide Entendimiento Búscalo Como si fueran Plata Como si fueran Tesoros Escondidos Entonces Comprenderás Lo que significa Temer al Señor Y obtendrás Conocimiento De Dios Oh Dios mío Pues el Señor Concede sabiduría De su boca Proviene el saber Y el entendimiento Al que es honrado Él le concede El tesoro Del sentido común Él es un escudo Para los que caminan Con integridad Él cuida La senda De los justos Y protege A los que son fieles Entonces Comprenderás Lo que es correcto Justo E imparcial Y encontrarás Un buen camino Que debes seguir Pues la sabiduría Entrará En tu corazón Y el conocimiento Te llenará De alegría Las decisiones Sabias Te protegerán El entendimiento Te mantendrá A salvo Oh Señor mío Que barbaridad Cantores Salmista Repito este Las decisiones Te protegerán El entendimiento Te mantendrá Salvo Voy al capítulo 3 Y escúchelo Hijo mío Otra vez Nunca olvide Las cosas Que te he enseñado Está hablando Salomón El hombre más sabio Que ha pisado La tierra No está hablando Cualquier badulá Que por ahí Guardas Mis mandatos En tu corazón Hablando de parte De Dios Si Así lo haces Vivirás muchos años Y tu vida Te dará Satisfacción Tu vida Te dará Satisfacción Nunca Permitas Que la lealtad Ni la bondad Te abandonen Uff Como vive La gente De leal por ahí Atalas alrededor De tu cuello Como un recordatorio Escríbelas En lo profundo De tu corazón Entonces tendrán Tanto el favor De Dios Como el de la gente Y lograrás Una buena reputación Confía en el Señor Con todo tu corazón No dependas De tu propio entendimiento Busca su voluntad En todo lo que hagas Y Él te mostrará Cual camino Tomar No te dejes Impresionar Por tu propia Sabiduría Ay, 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 ay Ay, 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 ay En cambio Teme al Señor Y aléjate del mal Entonces darás Salud a tu cuerpo Oh, cuánto necesitan Salud en su cuerpo Y fortaleza Tus huesos Uff Honra al Señor Con tus riquezas Y con lo mejor de todo lo que produces entonces Él llenará tus graneros las tinajas se deportarán del buen vino levanta tus manitas al cielo y hazlo como el petitorio más grande que tú has hecho en tu vida ayúdame Señor ayúdanos Señor a entender que sin ti estamos desprovisto que sin ti Señor no podemos dar un paso ayúdanos a entender que todavía hay propósito para conmigo para con mi familia para con los míos y para con los hermanos aquí y para con la nación yo creo que nuestros próceres cuando idearon los símbolos de la patria fueron claros y había sentimiento externo pero bien fuerte probó un beneficio para beneficio y eso pareciera que no lo hemos entendido por lo menos los que gobiernan de que Dios nos hizo pequeñitos Dios nos permitió grandeza pero somos una nación al servicio y a la paz del mundo gracias gracias porque un día me permitiste nacer en una familia no perfecta llena de conflictos y errores pero tú decidiste que yo naciera en esa familia por eso te doy gracias por mi familia dele gracias a Dios por su familia hoy recuerdo a mi padre y a mi madre hoy recuerdo la vida y el ejemplo de estos progenitores míos como usted también recuerde los suyos te doy gracias por ellos por su lucha por su batalla por su visión pero sobre todo te doy gracias por el día en que te conocí Señor no tenía esperanza de nada y tuviste misericordia de mi Señor yo te doy gracias te doy gracias Señor por el privilegio que me da de poder bendecir a este grupo de hermanos y hermanas te doy gracias por la bendición de ser una voz que clama en el desierto gracias por permitirme este favor gracias muchas gracias 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 Gracias.